Vísperas, segundo domingo de Adviento Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Ven y escucha la súplica ardiente. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor, tú quisiste ayudarlo, y trajiste viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado, vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmodia Mirad, viene el Señor con gran poder sobre las nubes del cielo. ¡Aleluya! Salmo 109, versículos 1 al 5 y 7 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion, extenderá el Señor el poder de tu cetro. ¡Somete en la batalla a tus enemigos! Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino, beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Mirad, viene el Señor con gran poder sobre las nubes del cielo. ¡Aleluya! Aparecerá el Señor, y no faltará. Si tarda, no dejéis de esperarlo, pues llegará, y no tardará. ¡Aleluya! Salmo 113b No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere, lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca, y no hablan. Tienen ojos, y no ven. Tienen orejas, y no oyen. Tienen nariz, y no huelen. Tienen manos, y no tocan. Tienen pies, y no andan. No tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio, y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio, y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros, y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel. Bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente, a vosotros y a vuestros hijos. Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros sí bendeciremos al Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aparecerá el Señor, y no faltará. Si tarda, no dejéis de esperarlo, pues llegará, y no tardará. Aleluya. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él vendrá y nos salvará. Cántico. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 7 Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos. Los que teméis, pequeños y grandes. Aleluya. 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 Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro rey. Él vendrá y nos salvará. Lectura breve. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 5 Estad siempre alegres en el Señor. Otra vez, os lo digo. Estad alegres. Que vuestra bondad sea conocida de todos. El Señor está cerca. Responsorio breve. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cántico evangélico. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá. ¡Aleluya! Preces Hermanos, oremos a Cristo el Señor que viene a salvar a todos los hombres, y digámosle confiadamente. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que por el misterio de la encarnación, manifestaste al mundo la gloria de tu divinidad, vivifica al mundo con tu venida. Ven, Señor Jesús. Tú que participaste de nuestra debilidad, concédenos tu misericordia. Ven, Señor Jesús. Tú que en tu primera venida, viniste humildemente, para salvar al mundo de sus pecados, absuélvenos de todas las culpas, cuando vuelvas de nuevo, con gloria y majestad. Ven, Señor Jesús. Tú que lo gobiernas todo con tu poder, ayúdanos por tu bondad, a alcanzar la herencia eterna. Ven, Señor Jesús. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos. Ven, Señor Jesús. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, digamos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Te pedimos, Dios misericordioso, que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo, no tropecemos en impedimentos terrenos, sino que, guiados por la sabiduría celestial, merezcamos participar de la gloria de Aquel que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.